En el día del indio, día del campesino, el gobierno revolucionario le rinde el mejor de todos los tributos al entregar a la nación entera una ley que pondrá fin para siempre a un injusto ordenamiento social que ha mantenido en la pobreza y en la iniquidad a los que labran una tierra siempre ajena y siempre negada a millones de campesinos. A partir de este venturoso 24 de junio, el campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre, a quien la patria al fin le reconoce el derecho a los frutos de la tierra que trabaja y un lugar de justicia dentro de una sociedad de la cual ya nunca más será, como hasta hoy, ciudadano disminuido, hombre para ser explotado por otro hombre. Hoy, todo eso ha quedado atrás para siempre. Hoy, el Perú tiene un gobierno decidido a conquistar el desarrollo del país mediante la cancelación definitiva de viejas estructuras económicas y sociales que no pueden ya tener validez en nuestra época. Las reformas profundas por las que tantos compatriotas han luchado están ya en marzo. Y dentro de ellas, la más alta prioridad corresponde sin duda alguna a la reforma a la reforma de las estructuras agrarias del país. Por eso, si es la razón misma de su existencia, si es la los compromisos asumidos ante el país y ante la historia, si es la los postulados explícitos de la revolución, el gobierno de la Fuerza Armada le entrega hoy a la nación peruana una avanzada ley de reforma agraria que marcará el comienzo de la verdadera liberación del campesino nacional. Al hombre de la tierra, ahora les podemos decir en alta voz inmortal y libertaria como Tufamaru. Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. ¡Viva el Perú, señores! 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 El general Juan Velasco Alvarado nació en Piura, el 16 de junio de 1909, hijo de Juan Francisco Velasco Gallo y de Clara Luz Alvarado. Estudió la primaria en el centro escolar número 21 y la secundaria en el colegio San Miguel de su ciudad natal. En 1929 abandonó Piura y viajó de Polizón hasta Lima en el barco chileno Imperio. Se incorporó a la escuela militar de Chorrillos como soldado raso y tras dedicarse de lleno al estudio ingresó a la escuela de oficiales. Egresó el año de 1934 como miembro de la promoción Huáscar y con el grado de subteniente de infantería se le asignó entonces la función de instructor de clases en el 1935 y de cadetes en el 1939. A partir de ahí la meteórica carrera de quien llegaría a ser general de división y presidente de la república quien llevó a cabo el inicio de la industrialización y el artífice de la revolución agrária del Perú, hoy un 24 de junio del año 2023, le rendimos homenaje. Perú, este es un día histórico y bien vale que todos seamos plenamente conscientes de su significado más profundo. Hoy día el gobierno revolucionario ha promulgado la ley de la reforma agraria y al hacerlo ha entregado al país el más vital instrumento de su transformación y desarrollo. la historia marcará este 24 de junio como el comienzo de un proceso irreversible que sentará las bases de una grandeza nacional auténtica, es decir, de una grandeza cimentada en la justicia social y en la participación real y en la participación real del pueblo en la riqueza y en el destino de la patria. Hoy, en el día del indio, día del campesino, el gobierno revolucionario le rinde el mejor de todos los tributos al entregar a la nación entera una ley que pondrá fin para siempre a un injusto ordenamiento social que ha mantenido en la pobreza y en la iniquidad a los que labran una tierra siempre ajena y siempre negada a millones de campesinos. Lejos, pues, de las palabras de vanos homenajes, el gobierno revolucionario concreta en un instrumento inapelable, ese anhelo nacional de justicia por el que tanto se ha luchado en nuestra patria. De hoy en adelante, el campesino del Perú no será más el paria ni el desheredado que vivió en la pobreza de la cuna de la cuna a la tumba y que miró impotente un porvenir igualmente sombrío para sus hijos. A partir de este venturoso 24 de junio, el campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre a quien la patria al fin le reconoce el derecho a los frutos de la tierra que trabaja y un lugar de justicia dentro de una sociedad de la cual ya nunca más será como hasta hoy ciudadano disminuido, hombre para ser explotado por otro hombre. Al asumir el gobierno del país, la Fuerza Armada asumió también el solemne compromiso de realizar una vasta tarea de reconstrucción nacional. Nosotros siempre fuimos conscientes de la inmensa responsabilidad que contratimos con la patria. Este no podía ser un gobierno más, según el Perú, y surgió con la vocación irrenunciable de ser el gobierno de la revolución nacional. Más aún, nosotros declaramos que realizar la transformación de este país constituye la justificación histórica del gobierno de la Fuerza Armada. Vale decir, para la Fuerza Armada del Perú, la tarea de gobernar no fue entendida nunca como banal ejercicio del poder, sin rumbo ni propósito, ni tampoco fue entendida jamás bajo este régimen como acción continuista encaminada a mantener un ordenamiento social básicamente injusto, dentro del cual la mayoría de nuestro pueblo siempre fue mayoría explotada, mayoría en ligeria, mayoría desposeída. Nosotros no asumimos el poder político para hacer de él botín y negociado, ni instrumento perturbador de la justicia. Todo lo contrario. Nosotros asumimos el poder político para hacer de él herramienta fecunda de la transformación de nuestra patria. No nos movió otro propósito. Quisimos darle al Perú un gobierno capaz de emprender con resolución y con coraje de su auténtico desarrollo nacional. Fuimos desde el primer momento conscientes de que una empresa así demandaría de todos los peruanos sacrificios y esfuerzos, porque sabíamos que en un país como el Perú, caracterizado por abismales desequilibrios sociales y económicos, la tarea del desarrollo tenía necesariamente que ser una tarea de transformación. superar en su desarrollo nacional significa, por eso, lograr un reordenamiento de la sociedad peruana y, por tanto, alterar las estructuras de poder económico, político y social de nuestro país. Por comprenderlo así, surgimos como gobierno revolucionario, es decir, como régimen fundamentalmente orientado al logro de la transformación integral de nuestra patria. Solo así, el Perú podrá superar su estancamiento en su retraso, que son ambos responsabilidad histórica de quienes, hasta hace diez meses, detentaron el poder político de nuestro país. Fue por su inercia y su complicidad que nuestro pueblo no pudo en el pasado encontrar el camino de su justicia, ni el Estado pudo emprender una acción vigorosa destinada a elevar al país de su desarrollo en que los unieron sus malos gobernantes, sus políticos fariseos, sus grandes claudicantes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hoy, todo eso ha quedado atrás para siempre. Hoy, el Perú tiene un gobierno decidido a conquistar el desarrollo del país, mediante la cancelación definitiva de viejas estructuras económicas y sociales, que no pueden ya tener validez en nuestra época. La reforma, la reforma profundas por las que tantos compatriotas han luchado, están ya en marcha. Y dentro de ellas, la más alta prioridad corresponde, sin duda alguna, a la reforma de las estructuras agrarias del país. Por eso, fiel a la razón misma de su existencia, fiel a los compromisos asumidos ante el país y ante la historia, fiel a los postulados explícitos de la revolución, el gobierno de la Fuerza Armada le entrega hoy a la nación peruana una avanzada ley de reforma agraria, que marcará el comienzo de la verdadera liberación del patrimonio nacional. ¡Aplausos! 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 My name is Fernando Granja, I am a Peruvian. I live in the state called Wando. And I would like you to share my impressions if you come with me. Una hacienda gigante, la hacienda Sil, que tenía 200.000 hectáreas. Ninguna persona tiene derecho a tener tanto. Los indígenas todavía eran esclavos en las grandes haciendas. Pasaron un noticiario sobre Juanjo. La mitad del cine aplaudía y la otra mitad pifiaba, patiaba. Esta guerra civil. El abuelo de propietarios de Simone Belabón, él se acuesta temprano, seguramente con su pijama. Y alrededor de las 2 de la mañana, es su hija quien lo alerta de que escucha tanques. Yo estaba en mi casa, descansando, y llaman por teléfono. Morales, ¿cómo estás? Vente acá, a Chorrillos, te estamos esperando. Y entró este gobierno, que muy pronto se declaró el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, y con la personalidad fuerte de Velasco. No es que la pesca de sorpresa, el golpe de Estado. Lo que la pesca de sorpresa, es la ideología que trae este señor Velasco. Vía pánico, y ahora le van a enseñar qué ha hecho a nuestros hijos. Nosotros creíamos que, para hacer una reforma agraria en el Perú, se iba a requerir un baño de sangre. En vez de levantar la mano, metió la mano al bolsillo, era para disparar. Y dijo, dispara. Y de adentro comenzaron a salir tiros. Cuando uno ve Luis Pardo, es el enfrentamiento contra un hacendado abusivo, que además es responsable de la muerte de su hermana. Pasaba el patrón y había que bajar la vista. Y si no bajaba la vista, te podía caer un fuetazo en la cara. Ya no había esa mirada deslumbrada, no. Y eran plicos militantes. El Perú que existe el día de hoy, nace de la reforma agraria de Velasco. Fue un desastre, porque en lugar de que la gente avanzara, retrocedió. Si Velasco no hace la reforma agraria, ganaba la guerra Sendero Luminoso. Ya no había soldado como antes. Somos independientes ahora. Pasaron muchas cosas, y no todo está dicho. Que luchta, carajo! El pueblo no se rinde, carajo! El pueblo se respeta, carajo! Lo callan um chouxepalo, carajo! El pueblo no se rite, carajo El choco se receta, carajo